La libreta digital le permitirá a todos los docentes de UTEC realizar un registro detallado de toda la actividad académica realizada para cada grupo al que pertenece, ya sea a nivel general o específico para cada estudiante matriculado a su unidad curricular. Al ingresar veremos el listado de los distintos grupos en los que imparto clases. Al hacer clic en ver grupo, accedemos a la información de ese grupo. Aquí encontraremos el listado de clases que nos permitirá agregar para cada día el registro de la clase. Al momento de ingresar un registro nos permite ingresar la asistencia de cada estudiante, la calificación, la calificación numérica con un pequeño comentario si es necesario, y el desarrollo del curso. En el desarrollo del curso indicaremos lo trabajado en esta clase. Este registro nos permite llevar un resumen de la asistencia para cada estudiante, el resumen de calificaciones, así como también realizar una planificación. Dentro de la planificación podemos ingresar los objetivos y las competencias a alcanzar en el semestre, así como ingresar los principales temas a trabajar. Cuando ingreso un nuevo tema, puedo ingresar el tema, el subtema, la fecha en la que voy a guardarlo, fecha de inicio y fecha de fin, y la descripción del mismo. En la portada de cada grupo podemos visualizar rápidamente lo planificado, los temas a trabajar, el listado de las clases y acceder a las mismas, así como los estudiantes matriculados y lo visto en la última clase. De esta manera podemos acceder a la exclamación importante de nuestro curso en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.